Este es su programa Quien ama construye, no destruye, órgano difusor de la coordinación de relaciones públicas y comunicación del GAD municipal de Catamayo. Acompáñenos estos 15 minutos de información. Bienvenidos. Encaminados a la dotación y optimización de los servicios básicos para Catamayo, a través de nuestro departamento de agua potable y alcantarillado, hemos venido trabajando en la ampliación de 400 metros lineales de la red de agua potable en el sector del Salado. Anteriormente, nuestra administración había realizado la ampliación de 600 metros en este mismo lugar, dando un total en la actualidad de un kilómetro de red de agua potable en beneficio de la comunidad de este sector, con quienes hemos trabajado en conjunto. Estamos en el sector La Vega, un sector que se llama conocido como el Salado. Aquí estamos haciendo ampliación de red de agua potable con tubería de 63 milímetros en la longitud de 400 metros. Son obras importantes que no las han tomado en cuenta por diferentes asuntos, pero en esta administración se está logrando. Le cuento que aquí en el Salado, también en meses anteriores pusimos 600 metros, entonces ya estamos con un kilómetro de agua aquí en el Salado de La Vega. Son obras importantes porque usted conoce que salud, agua es vida. La comunidad de este barrio se muestra agradecida con la primera autoridad del Cantón por los trabajos realizados en su sector, que les permitirá vivir de mejor manera. Hace varios años que necesitábamos el agua. Aquí existimos varios moradores que no teníamos este servicio vital que es muy importante para la vida humana. Y pues en este momento nos están ayudando con esta ampliación que es muy importante para el desarrollo de este sector. Muy agradecidos con el señor alcalde y sus funcionarios porque nos han ayudado con este trabajo. Lo han hecho de muy buena manera, con una atención acogedora, con mucha responsabilidad también. Situación que nos ayuda para poder seguir creciendo en este sector. Otros trabajos que se han venido realizando a la par en cuanto a agua potable es la ampliación de 3 kilómetros de la red en la urbanización 1, etapa 3 y sector Bellavista. Quien ama construye, no destruye. Armando Figuero Agurto, alcalde del Cantón Catamayo. La ciclorruta ubicada en la vía que conduce a la costa es una de las zonas más transitadas por peatones en la ciudad, ya que es utilizada como área recreativa y deportiva. A través de nuestra dirección de gestión ambiental, la mañana de hoy realizamos el adesentamiento de este lugar. Además de ello, preparamos las jardineras para en posteriores días empezar la siembra de plantas. En el municipio de Catamayo, con la dirección de gestión ambiental, nos encontramos haciendo justamente un adesentamiento en todas las jardineras que van desde el puente de la quebrada Traficillo hasta el puente justamente de la quebrada del Guayabala. Estamos haciendo el retiro de material excesivo, de basura, de malezas. Estamos limpiando, porque como todos conocemos, Catamayo es una zona seca. Estamos bajándonos más bien un poquito el nivel del suelo con la finalidad de que el riego se nos facilite en este sector. Además, estamos poniendo puntos de agua para hacer el riego. Estamos en este momento limpiando y la próxima semana empezamos ya a lo que es la siembra de plantas de acuerdo a los diseños que nosotros hemos presentado. La idea es rehabilitar esta ciclovía. Conocemos que muchas familias, muchas personas de aquí de Catamayo van en la mañana o en la noche a caminar y a trotar en este sector, a hacer ejercicio. Y por ende queremos tener expedita esta ciclovía, esta cicloruta, con la finalidad de que la aprovechen los Catamayes de la mejor manera. Hacemos el pedido gentil a la ciudadanía que transita por este lugar a que una vez terminados los trabajos, nos ayuden a cuidar de los mismos, puesto que esto contribuye al ornato de nuestra ciudad. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo. El Estadio de Césped Natural en el sector El Porvenir es uno de los más grandes proyectos que hemos venido ejecutando, en cumplimiento a nuestro compromiso de apoyo a la juventud y al deporte catamayense. Pese a las limitaciones presentadas debido a los recortes presupuestarios y a la emergencia sanitaria, este proyecto no se ha detenido. En la actualidad nos encontramos preparando el suelo, además del sistema de riego, previo a proceder a la siembra del césped natural en este estadio. La maquinaria del Cantón Municipal de Catamayo estuvo realizando la colocación del suelo en el estadio, o sea, es el suelo mejorado o el suelo preparado para la siembra del césped. Anteriormente ya se había colocado la mayor parte del suelo en el estadio, estaba tendido, pero habían lados que faltaba un poco complementar con este material, es por eso que se ha procedido aproximadamente a colocar unos 350 metros cúbicos dentro de toda el área del estadio. Este suelo justamente el día de hoy está siendo ya tratado, tendido, para luego de eso proceder a realizar la colocación del sistema de riego, ya para proceder a la siembra del césped natural en el estadio de césped del barrio El Porvenero. Otros trabajos que se han venido desarrollando en esta obra es la colocación de la malla que servirá para el cerramiento de este importante proyecto de nuestro cantón. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo. Como medida de preservación de nuestra flora y fauna, desde hace ya algún tiempo hemos venido llevando a cabo el programa de reforestación para el Cantón Catamayo, a través de la siembra de árboles en diferentes puntos estratégicos del cantón. El pasado fin de semana, gracias al trabajo en conjunto con nuestro personal municipal y el grupo de voluntariado Ecolíderes Catamayo, sembramos 200 plantas forestales en la microcuenca Las Conchas, ubicada en la parroquia San Pedro de la Bendita. El Departamento de Gestión Ambiental del municipio de Catamayo, en esta ocasión, dentro del plan de trabajo que justamente tenemos, es de realizar campañas de reforestación. Reforestaciones que hoy en día lo necesitamos, porque ustedes conocen que existe un gran deterioro por parte del hombre hacia la naturaleza. Nosotros contribuimos con un granito de arena, lo que queremos es empezar a realizar este tipo de reforestaciones, aprovechando la época invernal. Nos encontramos justamente en la Quebrada de la Concha, en la parte alta de la Quebrada de la Concha, de la parroquia San Pedro. Hemos escogido esta quebrada porque tiene algunos inconvenientes ya de mejoramiento de su fauna y de su flora en este sector. Nosotros hemos traído un poco de higirones, un poco de guayacanes, de sauces y, en definitiva, plantas nativas de aquí del sector para empezar la campaña de reforestación. En esta ocasión vamos a sembrar 200 plantas, lo vamos a hacer todos los fines de semana hasta que nos permita el invierno. Hoy hemos escogido este sector y tenemos así una planificación semanal que la pondremos a disposición de la gente para que también las personas de Catamayo que quieran unirse a esta linda labor lo hagan con todo el cariño. Cabe mencionar que las plantas utilizadas en estas labores de reforestación han sido producidas en nuestro vivero municipal. Quien ama construye, no destruye. Armando Figuereo Agurto, alcalde del Cantón, Catamayo. Gracias a la recuperación de nuestro equipo caminero hemos realizado el mantenimiento vial en Catamayo y sus parroquias. Ante la presencia de lluvias, es importante brindar el resanteo respectivo a las principales vías. Este tipo de trabajos han sido ejecutados en las parroquias El Tambo, San José y San Pedro de la Bendita. Además de barrios en la ciudad como San Antonio, La Florida, El Carmen Alto, entre otros. El pasado fin de semana dimos mantenimiento vial en el sector San Vicente. Como estamos en época invernal, se está haciendo la intervención de la mayoría de los sectores de la ciudad de Catamayo. Por eso de que la semana anterior también se le había hecho al barrio de San Vicente, que por pedido de algunos moradores estaban las calles con problemas por motivo invernal y se les ha hecho un rasanteo. También estamos a la espera de poder colocar donde había la colocación de fresado. Como ya no tenemos este material, y se han procedido a realizar reparaciones por parte del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, entonces se le va a sustituir este material. Aunque no sea con fresado, se le va a poner un material de base de muy buena calidad para luego de eso proceder a compactar. Obviamente que esto no es un trabajo definitivo, es un trabajo temporal para evitar los baches. Este trabajo definitivo se lo hará cuando ya se intervenga las calles del sector San Vicente y de los diferentes sectores de la ciudad, ya con colocación de carpeta asfáltica o doble riego o adoquín, que es el tratamiento definitivo que se le debe dar a la vía. Seguiremos trabajando por garantizar carreteras de mejores condiciones para Catamayo y sus parroquias. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo. La tarde de este viernes, en presencia de autoridades locales y comunidad en general, el GAT municipal de Catamayo, en conjunto con la Coordinación Zonal 7 de Gestión de Riesgos, llevaron a cabo la presentación y demostración de un simulador sísmico. El personal capacitado a cargo de este evento también dio directrices de qué hacer en caso de presentarse un movimiento telúrico. Esto con el afán de concientizar y preparar a la población ante este tipo de riesgos. El día de hoy lo que hemos coordinado con el GAT cantonal es presentar a la ciudadanía y a las autoridades de este cantón sobre el vehículo simulador sísmico. Es un vehículo que ha sido gracias a la colaboración internacional mantenida con Japón y que nos permite contar desde ahora en adelante con un vehículo para ser utilizado a nivel de la Coordinación Zonal 7, que son Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, para llegar hacia las poblaciones, hacia la comunidad, para sensibilizar y concientizar a la ciudadanía sobre cómo protegerse, autoprotegerse ante un posible evento de sismo, en este caso, que se pueda generar. Bueno, justamente por coincidencia, el sábado anterior, el último sábado y el día de ayer, amanecimos, o nos despertamos con un sismo fuerte, con epicentros cercanos aquí a la población de la provincia de Loja, y que nuevamente nos asustó y nuevamente nos pone manifiesto de que como somos un país de multiamenazas, tenemos que prepararnos, autoprotegernos ante una posible eventualidad. No sabemos, ustedes saben que los sismos no son predecibles, pero lo que sí podemos hacer es capacitarnos, prepararnos ante cualquier situación que se pueda generar con la naturaleza. Una de las principales recomendaciones dadas por parte del personal de gestión de riesgos en caso de suscitarse este tipo de acontecimientos es mantener la calma, direccionarse hacia zonas seguras y tener siempre listo una mochila con materiales de primeros auxilios. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo. Somos una administración de puertas abiertas que escucha los diferentes planteamientos de nuestra comunidad. En esta ocasión, quienes hacen el transporte agremiado en la ciudad solicitaron audiencia con la máxima autoridad para solicitar el apoyo en lo que corresponde a controlar el transporte informal y a la no creación de nuevas cooperativas de transporte, entre otros requerimientos. Señor alcalde, si se nos está apoyando con la cuestión de las paradas alternas, por favor que las delimitemos bien y las respetemos también. Esta cuestión de las paradas alternas hay el compromiso de parte de nosotros de hacer el buen uso. Y como medida de reclamo, quienes hacen el transporte tanto de camionetas como urbano marcharon esta mañana de manera pacífica por las calles de la ciudad reclamando sus justos derechos, acción que es apoyada por su alcalde. Ayer se manifestó con claridad respecto a esta decisión, a esta necesidad que tiene el transporte. No es una decisión mía en lo que corresponde a nuestro control, a la administración que nosotros estamos sujetos, que es el transporte público urbano. Hemos hecho todo lo humanamente posible para que las cosas funcionen con normalidad. Es más, el Consejo Municipal, mediante ordenanza, respecto a lo que en otras ciudades, con la finalidad de democratizar el espacio público, con la finalidad de organizar, con la finalidad de que haya espacio para todos. Hemos también conversado el 29 de enero exactamente con sus dirigentes y nos han pedido paradas alternas. No está permitido por la ley las paradas alternas, pero las hemos dado. Y en función también de lo que reclama el comercio, en función de lo que reclaman los usuarios, también hemos tenido que retroceder en una parada, la del 9 de octubre, porque el comercio, los usuarios también reclaman su espacio. Y en lo que tiene relación exclusivamente al control, sí hemos sido enfáticos en nosotros pedirle al Director Nacional de Tránsito y a su vez a la Policía de Tránsito, que ellos tienen aquí en nuestra ciudad y en toda la provincia, excepto la cabecera cantonal, donde ya tienen agentes civiles, tienen ellos la responsabilidad de controlar todo tipo de actividad informal, todo tipo de actividad y mal estacionamientos, entre otras actividades. Son ellos, y al día de ayer los comprometimos, les volvimos a exigir que actúen. Sabemos que también hay una necesidad imperiosa frente a la falta de fuentes de trabajo, pero tampoco podemos justificar en función de que aquí sí hay suficiente transporte público organizado para brindar el servicio. De nuestra parte, las puertas de esta institución, que es de ustedes, siempre estarán abiertas para que vengan cuando ustedes así lo requieran y buscar los caminos de la solución. Vale más decirles, estamos en tiempo de pandemia, no era permitido esto, pero conocemos que si no reaccionamos, vuestras autoridades no toman cartas sobre el asunto. Así que felicitaciones, sigan adelante, cuentan con mi respaldo. ¡Viva el propósito, Víctor! ¡Viva! Bueno, en realidad siempre hemos contado con el apoyo, en este caso acabamos de escucharlo al señor alcalde, y aquí del cantor Catamayo, en el que él manifiesta que en el ámbito de sus competencias hará todo lo posible por atender las peticiones, en este caso, del sector del transporte organizado, que es el transporte mixto y el transporte urbano. Lo que piden en este caso los compañeros al señor alcalde, en este caso, es que ya no se continúe o no se creen nuevas compañías o cooperativas de transporte, en caso de taxis, transporte urbano, carga liviana. Entonces, eso es lo que está pidiendo en realidad la ciudadanía del cantón, los transportistas que son parte del pueblo del cantón Catamayo, eso es lo que le acaban de pedir al señor alcalde, y él acaba de comprometer su palabra en atender lo solicitado por este sector de la transportación. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Agurto, alcalde del cantón Catamayo. El GAT municipal de Catamayo invita a la ciudadanía a participar del curso virtual gratuito de ofimática, que iniciará este lunes primero de marzo a través de nuestra página web institucional. Las inscripciones serán receptadas los días miércoles 24 y jueves 25 de febrero. Para poder hacerlo debe ingresar a www.virtualcatamayo.com www.virtualcatamayo.gov.es Dar clic en el casillero de inscripción y proceder a llenar con sus datos el formulario. Finalmente daremos clic en enviar y quedará registrada su participación. Los cupos son limitados. El horario en que se dictará este curso será de 19 a 20 horas, los días lunes y miércoles mediante plataforma de Zoom. Unámonos a esta gran oportunidad de capacitación que le ofrece su municipio. Al finalizar se entregará un certificado de aprobación. ¿Quién ama construye? No destruye Armando Figueroa Gurto Alcalde del Cantón Catamayo Gracias por ser parte de nuestra rendición de cuentas semanal. Le invitamos a observarnos los días viernes y lunes en el mismo horario. GAT Municipal de Catamayo transparentamos nuestro accionar. Hasta la próxima. ¡Gracias!